Nos vamos a poner por pareja rápido, ojo, un juego que se llama corriendo por la escalera, ¿vale? Nos vamos a poner por pareja al frente uno del otro, a lo largo de la pista, ¿vale? Y os voy a poner un número a cada pareja. Cuando yo diga ese número, esa pareja tiene que ir saltando a los compañeros y volver a colocarse en el sitio donde estaba. Y volver a colocarse donde estaba. El que antes de la pareja llegue, suma un punto, ¿vale? Y luego diré otra pareja. Salta, ¿no? Vale, y tenéis que estar tan cuidado con los compañeros y no preguntar un punto, ¿vale? Ahora no te voy a poner. Salta. ¿Te voy a poner, señor? Gracias. 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 Vale, vamos a terminar el centro, ¿vale? Por ejemplo, es el de 1, ¿vale? Cuando arriba el 1, cuando la va a estar ocurriendo... Ahora el 1 también. Vale, vamos. Y se mueve. Y el que es el primer asesoriente de la pareja lo apuntó, ¿vale? ¿Se puede ir a su sitio o al principio? No. Eso es. Yo soy el que. ¿Quién es el 15? El 15 lo haces. Yo el 14. ¿Para qué quieres? El 15 lo acabas de picar. ¿Puedes chavar? ¿Lo acabas de picar? ¿En África? ¿Puedo decir tu número? ¿El primero? ¿El mejor? 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 Si dice el 10, pues salimos nosotros con a la dejo de este. ¡El 3! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡Venga ahí vamos, papo! ¡1, 2, 1! Las piernas estendidas, que es que... Si no es un trampolín. No, que pensaba que se sentaban ahí. Vale, vale. Hay que hacer el recorrido entero. ¿Cómo se salta? Con las dos piernas juntas. ¿Tú que ya era? Venga, Dani. ¿Cómo se salta? ¡Corre, corre! ¡Opa! ¿Qué acuerdo? ¿Cuál es el campeón? ¡Catorce! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vale, ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 ¿Estás bien, Mari Carmen? ¿Estás bien? ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera Gabriela! ¡Fuera! 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 ¡Papá! ¡Nos vemos en este baño! ¡Quita acá! ¡¡Aah! ¡Ehh! ¡Arriba a tu baño! ¡Ah! ¡No, vale mucho bravo! ¡다 frío, está cruzado! ¡Vamos a probar! ¡Dios, Dios! ¡¡Ahora! ¡Me caeron, un poco! ¡Muy bien, un poco! Porfoco me caigo, chaval. Porfoco me caigo. Él le ha puesto como a subir la escalera, a pasar la escalera, pero esto es el problema con botellas totales. ¿Cómo? Botellas totales. Tío, maricarme cada vez que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El 8. Tío. ¡F� benefitedğim 67 días allí! ¿Qué pasa? ¡Mir 1! ¡Provenciar! ¡Oh, hermano! Tiros, que continúe. ¡Pues a enfermarme! ¡Qué tira de la salida! ¡Enjarme! ¡No! ¡No! Llegué, llegué, nada! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Es una de las cosas que va a ser menos peligrosa, ¿no? ¡Se sienten! ¡No! ¡Au! ¡Tío! ¡Pero ven! ¡Cuidado con los hijos! ¡No! ¡No! ¿Los otros por qué nada más? ¡Oye! ¡Esperate ahí! ¡Ves! ¡La primera pata! ¡No! 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 ¿No? No, 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 no Esto sí ha sido peligroso, el aterrizaje. Manu, en primer plano. ¡No, no! ¡No, no! Después hacemos fotos. ¡Listro! ¡Qué salen mueves! ¡Está mal entró! ¡Sinco al pasión y el uno! Cuando quieras cortamos. Oye, Dani, esto se llama botella de barra. Cinco y nueve. Vete pa' acá. Cinco y nueve.